bien pues finalmente vamos a hacer funcionar a nuestro botón guardar obviamente ahorita no está haciendo nada entonces vamos acá al botón de guardar y vamos a poner un on click vamos a asignar aquí el evento que queremos que se ejecute en este caso todavía no existe la función pero debería de llamarse update node ok esta función no va a ir localmente en este componente debemos de ponerlo en el componente de notas por la simple razón de que aquí mismo están llegando nuestros vamos a decir nuestros datos de las notas y en la función para mutar ese estado entonces aquí ya nos evitaríamos pasarlo nuevamente a la nota entonces yo creo que no hay ningún problema aquí simplemente vamos a poner const update node entonces vamos aquí a abrir nuestra función flecha de esta manera y ésta va a recibir pues obviamente una nueva nota la cual aquí adentro pues ya tendríamos que actualizar entonces vamos a pasar aquí por el componente de nota esta misma esta misma función ok entonces la pasamos y vamos a recibirla acá en el mismo lugar donde estamos recibiendo lo demás pues ya tenemos aquí la función disponible entonces aquí en este caso cuando de guardar pues obviamente debe de mandar nuestro item que es el estado que estamos ocupando para capturar los valores de que van cambiando del formulario entonces si nosotros hacemos una prueba aquí metiendo cualquier cosa vamos a dar aquí en guardar obviamente no vamos a ver ningún cambio porque aquí pues no estamos haciendo nada entonces vamos a poner aquí una un debug de eso para que pueda imprimirlo y si te das cuenta pues aquí ya ya salen los cambios que estamos haciendo aquí vamos a darle guardar y vemos que ya recibimos el objeto con los datos ya actualizados entonces ya simplemente hay que actualizar el estado global en la función de update note para actualizarlo pues hay que poner set notes que es la función que nos ayuda a montar ese estado y aquí en este caso pues tendrían que ser la tendríamos que hacer una array map con la siguiente comparación vamos a decirle que cuando la nota que está iterando con su identificador sea igual a la nueva nota con su identificador pues obviamente estaría en el mismo o sea sería la nota que se quiere actualizar entonces aquí si es que esto coincide vamos a poner un un operador ternario y vamos a regresar en este caso la nueva nota obviamente si coinciden pues lo que queremos es que se reemplacen de lo contrario pues simplemente debería de regresar pues la nota que ya tenía ok entonces esto pues debería de funcionar ahora otra cosa que tenemos que hacer es también cerrar el modo edición para que se puedan ya ver los cambios entonces lo que vamos a hacer aquí es bueno prácticamente es todo lo que tendría esta función y aquí en el mismo componente de notas pues también vamos a tener que cerrar el modo edición pero este como lo tenemos aquí pues vamos a hacerlo aquí entonces aquí para vamos a tener que poner otra función vamos a poner const edit para no digamos tenerlo más separado porque aquí también vamos a ejecutar digamos dos vamos a mutar dos dos cosas entonces aquí sería necesario tener una una función adicional que en este caso sería lo mismo que toggle que está ejecutando varios cambios de estado entonces por eso hicimos esta función entonces aquí lo que vamos a hacer es borrar simplemente update note y vamos a ponerle edit ya no recibimos ningún parámetro o no le enviamos nada y aquí mismo pues vamos a hacer eso vamos a poner update note le enviamos el item y el modo edición set mode edit vamos a ponerlo en falso lo cual va a ser pues que cierre nuestro formulario entonces vamos aquí a recargar vamos a meter otra cosa por ejemplo luis pastén le voy a dar en guardar vemos que ya cierra la nota bueno el formulario ya muestra aquí los datos actualizados y de hecho esto pues si está ocurriendo si lo hacemos aquí con otra cosa por ejemplo eduardo amires algo así vamos a darle guardar y vemos que ya actualiza automáticamente entonces hasta este momento ya está funcionando correctamente todo nuestro sistema de notas podemos eliminar podemos agregar elementos y podemos también editarlos si queremos antes que nada muchas gracias por ver este vídeo te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo vídeos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chau